Porque el sol no brilla cuando tú no estás chiquitita La nueva estrategia te presenta Solo un día, vuelve a mí solo un día mija ¡Suénele! Te amo porque tengo miedo y pánico en mi vida Te amo porque el sol no brilla cuando tú no estás Te amo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Y después de ese día tú ya no querrás irte Y después de ese día tú ya no querrás irte